Hemos adquirido los últimos auriculares inalámbricos del NACPAY, en este caso el modelo F2. Indicar que, por ejemplo, la base de carga son de 500 mAh, cada audífono con 50 mAh y su peso es 65 gramos. Y su distancia de trabajo son 33 pies, según viene aquí, que se venía aproximadamente 10 metros. En cuanto a su contenido, nos encontramos que viene con instrucciones en varios idiomas, pero en el cual se incluye el idioma del español, con la explicación pertinente. Tendremos luego la base y la caja que contiene. En la cajita como accesorio, veremos que viene el cable de carga, en este caso el micro USB, y luego dos juegos de almohadillas para los auriculares, para la fijación o si deseamos adaptarlo a nuestros oídos. En cuanto a los auriculares, vemos que en uno de los laterales está la entrada de la carga y que se hablen de forma de tapa. En cuanto lo abrimos, vemos la carga de la batería. En nuestro caso vamos a sincronizarlos con iOS, en este caso con el iPad, por si queremos ver alguna película. Cuando abramos la caja nos aparece la carga y lo abrimos completamente en la caja. En este caso lo veríamos encendido. Sacamos, tirando hacia arriba, nuestros auriculares. Automáticamente, como veis, se ponen las luces a parpadear. Y nos aparece aquí en el iPad F2. Lo seleccionamos. Y ya dice Power On, que se escucha. Y automáticamente... Nos pone conectado. Vamos a abrir. Luego, las funciones son las siguientes. Si yo pulso en alguno de los laterales, se me pone el modo pausa. Como podéis ver, con cualquiera que pulsemos, se nos pone el modo pausa. Si quisiéramos subir el volumen, que viene aquí, el lateral, el derecho y el izquierdo, con el derecho, dejándolo pulsado, subiría el volumen. En este caso, utilizaremos este, lo dejaremos pulsado, y nos bajaría el volumen, como veis, en la parte superior. Como estáis viendo, se baja el volumen. Si quisiéramos contestar alguna llamada, mientras cuando no está entrando, únicamente pulsaríamos en este botón para coger la llamada. Si cogiéramos el auricular derecho, y lo pulsamos, subiríamos el volumen. Para luego ya apagarlos, lo dejamos pulsado, o lo introducimos en nuestra caja. Y automáticamente, empiezan a cargarse, y como veis, se han desconectado, así que ya estarían apagados.